¿Qué es la reforma constitucional? Vamos a hablar sobre la reforma constitucional. ¿Qué es una reforma constitucional? Supone la modificación de la constitución de un Estado realizado por el Gobierno. Tiene por objeto una revisión parcial o total de una constitución. Dependiendo de su contenido, las reformas que se pueden hacer en la constitución serían innovadoras que pretenden introducir o eliminar normas nuevas que no estaban reguladas antes para dar lugar a un tipo de institución verdaderamente original. Actualizadoras, pretenden reforzar el carácter de una institución ya existente o bien eliminarle elementos que ya no tienen sentido por su evolución. Explicativas, pretenden explicar el alcance de una norma constitucional que generalmente sea entendible por la sociedad. Correctivas, pretenden arreglar las deficientes expresiones de los artículos sin alterar su contenido. A continuación hablaremos sobre la clasificación de la reforma constitucional. Por un lado tenemos las constituciones flexibles, son las que se pueden reformar mediante una ley común de acuerdo al procedimiento ordinario de sanción de las leyes. Estas presentan un procedimiento parecido al procedimiento legislativo. Por otro lado tenemos constituciones rígidas. En ellas existen varias formalidades que no existen en las ordinarias para reformarla y afirman que esto le da más estabilidad y mayor fuerza legal a las constituciones. Supone un procedimiento más complejo en relación al procedimiento legislativo. En cuanto al proceso constituyente, el poder constituyente es el que toca la constitución y la crea y esta a su vez crea los poderes constituidos legislativo, ejecutivo y judicial. Hablemos sobre los procedimientos de la reforma constitucional. La rigidez de una norma jurídica es mayor cuanto más difícil es su procedimiento de reforma o modificación. La constitución en cuanto a norma suprema del ordenamiento jurídico es una norma súper rígida. Esto es porque su reforma es difícil, garantiza la razón material que le dio origen, el pacto hacia la democracia y la conformación de un Estado social y democrático de derecho. Y porque como norma suprema se pretende su predurabilidad en el tiempo. No existen límites materiales a la reforma de la constitución española, pero sí se han previsto dos procedimientos distintos, con lo que el constituyente quiso dar mayor rigidez al contenido, previstos en el artículo 168 de la constitución española. Es necesario precisar que la iniciativa para la reforma constitucional está prohibida en los supuestos de estado de guerra o de alarma, excepción y sitio, conforme al artículo 166 de la constitución española y conforme al artículo 169. Procedimiento ordinario. De menor rigidez, estamos hablando entonces del artículo 167 de la constitución española. Se puede usar este procedimiento si es sobre cualquier parte del texto, de las no incluidas en el artículo 168. Se necesita la mayoría de tres quintos de cada Cámara. En caso de obtenerse un acuerdo, se crea una comisión paritaria de diputados y senadores, que presenta un texto. De no lograr hacer el acuerdo de cada Cámara, con el voto de la mayoría absoluta del Senado y el dos tercios del Congreso, será necesario, únicamente. Se somete entonces al referéndum solo cuando el 10% de los diputados o senadores lo pidan. Procedimientos extraordinarios, máxima rigidez. Estamos hablando sobre el artículo 168 de la constitución española. Si se revisa o se reforma totalmente la constitución, o si es solamente parcial, pero afecta a las siguientes partes, como lo sería el título primilar del título primero, capítulo 2, sección 1, que es el de los derechos fundamentales y las libertades públicas, el título 2 de la Corona. Pues se aplican los siguientes requisitos. La mayoría de dos tercios de cada Cámara. La disolución inmediata de las Cortes. Las nuevas Cámaras. Entonces, tras las elecciones generales, deben ratificar de nuevo el texto por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Y debe estar aprobada la reforma en sede parlamentaria. Debe someterse, en todo caso, a un referéndum. Este fue todo nuestro trabajo. Espero que les haya gustado.